¿Qué onda chavos de MyTren? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy con Julián, él es pintor y vamos a platicar un poquito sobre su trabajo. Julián, pues cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó el interés por hacer pintura? El interés por hacer pintura, el interés por hacer dibujo, empezó prácticamente desde que yo tengo memoria, es decir, 3, 4 años. El interés por las artes plásticas ha estado presente ahí a lo largo de toda mi vida. Claro, manifestaba de diferentes formas, dependiendo de mi edad, dependiendo de mi mentalidad. Pero, bueno, si tenemos que poner una fecha exacta de cuándo es que inició mi interés por el arte, sería a los 16 años. A esa edad entré al Instituto Cultural Cabañas a estudiar la carrera técnica y ahí progresivamente fue subiendo mi interés por hacer arte, no solo por dibujar y pintar. Julián, ¿qué podemos encontrar en tus cuadros? Este, bueno, para contestar la pregunta me gustaría como contextualizar un poco de qué es lo que hago y por qué lo hago. Lo que hago es muy sencillo, hago frutas, eso es sencillo, frutas. Peras, manzanas, naranjas, zapotes, chiles. Se puede decir que lo que hago son bodegones, pero no me gusta esa definición tan simple de mi trabajo. Entonces, quisiera darles como una pequeña semblanza de lo que ha sido mi trabajo a lo largo de estos años, ¿no? Pues a ver, explícanos cómo está toda esta onda. Entonces, digamos, el por qué comencé a hacer frutas sería, el comienzo sería por un par de pinturas que hice en alegoría al Día de Muertos en una exposición del 2 de noviembre. Este, ahí comenzó como las frutas. Eran dos cuadros llamados Alegoría de la Muerte. Un cuadro era una manzana en primer plano, este, roja, fresca, muy bien hecha, según yo, ¿no? Este, la otra, el otro cuadro era una manzana bastante podrida, pero de una manera, hecha de una manera muy estilizada. Con eso quería, este, no quería dar a explicar nada, más bien quería confesarme. Era la confesión de que para mí la muerte es un proceso de descomposición de piel y carne. Eso era, ese es como el antecedente más inmediato que, del por qué hago frutas. Entonces, bueno, la siguiente serie que fue como definitoria en mi trabajo, fue una serie que precisamente llamé Proceso de Descomposición, que era profundizar esa anterior serie llamada Alegoría de la Muerte. y era la misma idea, hacer, este, una pera en cuatro estados diferentes de descomposición. La primera era una pera verde, este, muy fresca, y la última era una pera bastante podrida, totalmente arrugada, que remitía a cualquier otra cosa, excepto a una pera, parecía que sería una escultura. De hecho, para un poco, este, comprobar que no parecía una pera, en un concurso, este, la seleccionaron y la pusieron con las cosas abstractas. Entonces, aquella figura parecía cualquier otra cosa, a excepción de una pera. Luego, otra serie que marcó un camino en mi obra sería una serie llamada Figura en Descomposición, que era igual, una pera en descomposición, pero me alejé del concepto de muerte, quise enterrarlo, y ahora hice la, el sinónimo de un proceso de descomposición físico de una pera, a un proceso de descomposición gráfico de una pera. Entonces, la primera pera, el primer grabado, porque eran grabados de, de estas, este, era una pera muy bien hecha, según yo. Este, y la última era una pera, que también al último que remitía era una pera, era simplemente una figura lineal. Este, y la última, este, serie como definitoria de mi trabajo, es una serie llamada De Construcción de una Imagen, que es un bodegón, que consiste en dos platos, una mitad de una naranja, y varios chiles cascabel. Ese fue el primer cuadro. El segundo cuadro de la serie, se llama, igual, De Construcción de una Imagen, dos, y es el mismo bodegón, pero multiplicado por dos, y cortado a la mitad por los límites del papel. El tercer cuadro de esa serie, que eran tres, es el mismo bodegón, multiplicado por dos, este, solo que ahora las, los bodegomas estaban hasta la orilla, y en el centro había una, una, una naranja, este, partida de la mitad, multiplicada por tres. Podríamos decir que tú ves en las frutas algo que tal vez todas las personas, a simple vista, vemos un cuadro de frutas y no lo vemos. Ajá, realmente las frutas son tan solo un pretexto para explicar ciertos procesos, entonces las frutas es simplemente un pretexto, podría ser cualquier otra cosa, simplemente con la fruta me siento muy cómodo. Julián, cuéntanos, ¿cuáles son los materiales que utilizas para crear estos cuadros? Este, mira, principalmente son tres, es dibujo a lápiz, óleo sobre tela y grabado, agua fuerte, esos son los tres básicos materiales que utilizo. Oye Julián, una pregunta, y si nosotros quisiéramos adquirir uno de tus cuadros, ¿tienes algún lugar, te podemos contactar para comprar estos cuadros? Claro que sí, tengo mi página de internet, este, ahí les va muchachos, saquen la pluma. Es julianelguera, elguera con h, muchachos, punto carbonmade.com Es una página en inglés, entonces es Carbon Made, pero no importa, se lo repito, es julianelguera con h, elguera, punto carbonmade.com Ahí está todo, todo, todas estas pinturas de las cuales les hablé, ahí están, y también está mi correo electrónico, ahí me pueden contactar. Julián, ¿tus grandes inspiraciones para estos cuadros? Este, mira, no creo mucho en la inspiración, la inspiración me suena a musas, me suena a magia, creo más en desarrollar una idea a partir de una reflexión práctica, y creo todavía más en plasmar dicha idea y pulirla todavía más, y pulirla definitivamente con la técnica, para mí la técnica es importantísima. En estos últimos tiempos en el arte contemporáneo se ha desechado un poco la técnica, y creo que es un camino erróneo, creo que hay que revalorizar otra vez la técnica. Julián, por último, ¿quisieras regalarnos unas palabras para el público de My Trend? Este, claro que sí, este, una, les voy a dar un consejo a aquellos pintores jóvenes, yo también soy joven, pero a aquellos pintores mucho más jóvenes que yo, un consejo que me dio el músico Frank Zappa desde Ultratumba, entonces él me dijo, muchachos, hay dos cosas que tienen que hacer para dedicarse a este negocio de la pintura, la primera es nunca parar, y la segunda es seguir adelante, ya con eso tienen su espacio asegurado en este negocio, y también le agradezco a My Trend por este espacio que le brindo a los artistas jóvenes como soy yo, porque de otra manera no encontraría otro espacio para dar a conocer mi trabajo. Julián, pues muchísimas gracias, y ya saben chicos, sigan los consejos de este gran pintor. Yo soy Pam Nava para My Trend. ¡Suscríbete al canal!